Bueno, estamos en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano, en el ciclo de cine italiano, un ciclo de cine clásico italiano. Sí, fueron cinco películas con estas, tuvimos que agregar una película más, de cine clásico italiano, con sala llena, cosa que nos sorprendió gratamente con Manuel. ¿La idea de quién fue traer este cine? No, bueno, fue de ambos, porque veníamos de hace rato, ya habíamos hecho un ciclo de cine con películas argentinas o películas europeas, y en esta oportunidad quisimos hacer un ciclo de cine arte. Acá quisimos empezar con un ciclo de cine italiano y sobre todo el cine del neorealismo. Este ciclo no se va a cortar ahora, sino que vamos a retomar en el mes de abril, mayo aproximadamente, ya tenemos pensado un ciclo de cine de comedias musicales, de las tradicionales y de las nuevas, que esto también llama mucho la atención y convoca, porque además son actividades totalmente gratuitas.